Rubén Ojeda y Juan Gabriel Espinosa, integrantes del Corpo Técnico de Ibarreta que se prestan a participar del torneo nacional organizado por la Confederación Argentina de Juzal. ¿Cómo surgió esta posibilidad para entrar en el torneo? Bueno, antes de nada, buenas noches. Bueno, la verdad que fue una invitación a cada gente de Ibarreta, donde le dieron el ok que podían participar en este campeonato que realiza la Confederación Argentina. Y hablábamos, o sea, me hablaron para ver si podía hacerme encargo del equipo. Y bueno, como sabemos que estamos en esto, y la verdad que es un orgullo que alguien se fije en el trabajo que hacemos diariamente, semanalmente, anualmente, ¿no es cierto? Es que acepté este desafío, a pesar de que falta un poco de día para el campeonato. Y bueno, lo primero que hice es buscar a la gente que me van a acompañar. Creo que son gente que están en el fútbol salón, son personas que les gusta trabajar, que les gusta el desafío también, en el caso de Espinosa, en el caso de Demetrio Ramos, profesor Centurión, y el señor Armando Torre en la parte de masajista, ¿no es cierto? Así que creo que es una tentativa en la cual tenemos que poner todo. Pusimos los ojos sobre jugadores que a mí me gustan, ¿no es cierto? Dentro del campeonato local y la gente que ya estaba en Ibarreta. Así que creo que medianamente el trabajo que vamos a hacer, ya que nos queda como un poco de día, como te dije, vamos a hacer un buen trabajo para mostrar un buen espectáculo en este campeonato tan importante que organiza la Cámara. Juan Gabriel, ¿qué sentís al formar parte de este Corpo Técnico con un técnico tan prestigioso como Rubén Ojea? Bueno, es un orgullo que él me haya convocado también, me haya puesto en su desafío que tenemos, porque es un lindo desafío a nivel nacional, donde vamos a compartir con gente de buen nivel, de equipos ya muy reconocidos, como son gente de Mendoza, de Rosario, gente que viene también de Seiza, y la selección de acá también que siempre somos buenos salonistas, así que es un lindo desafío este que nos toca vivir ahora y una linda experiencia. Por eso acepté y creo que vamos a hacer una linda campaña y tomar una linda experiencia junto con Rubén acá Ojea, que vamos a aprender muchas cosas de él. Vos tenés muchos nacionales a cuestas y podés transmitir eso a los jugadores, ¿no es cierto? Sí, es cuestión de transmitir, de que ellos entiendan y entiendan a la profe acá de Rubén, que es algo muy lindo y muy interesante, el juego de salón es algo muy interesante a nivel nacional. Rubén, aparte de Barreta, de la provincia de Formosa van a estar presentes Formosa Capital y Clorinda. ¿Cómo ves a las otras representantes de Formosa para el torneo? Bueno, como digo acá Gaby, sabemos lo que Formosa significa a nivel nacional en el fútbol de salón. Capital creo que puso lo mejor, tiene muy buenos jugadores, lo puedo garantizar debido a que son la mayoría de jugadores que están en global, que en este momento los tengo dirigiendo, así que... Y el resto, ¿no es cierto? Son muy buenos jugadores. La de Clorinda no te puedo decir, no puedo opinar mucho, porque la verdad que desconozco incluso cuáles son los jugadores que integran, pero creo que ya que es un importante, es muy importante el campeonato de estos, creo que se van a preparar para tal motivo, ya que creo que nadie puede venir a pasear solamente a Formosa en un campeonato tan importante. Con Mendoza tenemos entendido que vienen jugadores que incluso participaron del último Mundial en Colombia, ¿es así? Exactamente, no. Siempre cuando Mendoza, Rosario o incluso el Sur, tienen gente que están jugando en el exterior, ellos lo traen para su selección, así que lo que vos decís es cierto, que con más razón Mendoza, ya que hay tres, cuatro jugadores que están jugando en Italia, otros que están jugando en España, así que según lo que pudo escuchar, que ellos van a estar presentes, así que te imaginás la importancia que tiene este campeonato. ¿Será el rival a vencer entonces en Mendoza? Y siempre Mendoza y Rosario son rivales a vencer, venciendo a su equipo, uno puede ya mirar de otra forma el campeonato, a pesar que no puede decir ganándole a ellos ya soy campeón, porque se puede encontrar otra vez en una de esas a las finales, pero sabiendo la potencia que son en el fútbol salón ellos, creo que es para tener el respeto que se merece, como también ellos nos tienen el respeto a nosotros. ¿Cómo hicieron para elegir a los jugadores que van a conformar el plantel de Ibarreta? Bueno, la gente de Ibarreta me habló, no es cierto, ellos ponen una base, que ya están jugando en el campeonato local acá, así fue la conversación, y bueno, el resto de jugadores, serían ocho jugadores que lo elegí, son jugadores que me gustan, son buenas personas sobre todas las cosas, entonces fue así, no es cierto, que elegí a estos jugadores, en el caso de Ariel Espinoza, nadie puede desconocer lo que es Ariel Espinoza, lo que es Coluso, lo que es Cuchillito Paredes, entonces... ¿Usted va a trabajar con la lista permanente ya o va a hacer algún corte antes del torneo? No, 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 estas son las listas permanentes, ya no tenemos tiempo para hacer cortes, a excepción de que alguna lesión, se caigan por lesión, o algunos, no es cierto, no asistan a los entrenamientos, creo que esa puede ser la única baja. Yo cité los 15, y los 15 van a estar hasta el último día del campeonato, como te dije, a excepciones que por ahí, no es cierto, por alguna lesión, pero a lo contrario no, son 15 y ahí nomás con los 15 que sí se la lista es buena fe. Por último, un mensaje de cada uno para el pueblo de Formosa, con vistas al torneo este que se va a realizar acá. Bueno, decirle a la gente que asistan, que vean, que vayan a ver uno de los mejores fútbol de salón que existe en el país, sabiendo que van a estar potencias como Mendoza, Rosario y Formosa, el resto nosotros no hay que dejar de lado, en el caso de Capital Federal, Ezeiza también tiene un buen equipo, así que la gente de Misiones, sabemos que también siempre están ahí presentes en todos los campeonatos, y creo que lo único que les puedo decir es que asistan, que alienten a la gente, a la gente de Formosa, no es cierto, ya que Clorinda, Ibarreta y Capital, somos toda una misma provincia, así que creo que en el momento que ellos jueguen, sería lindo que vayan y den su aliento. ¿Y vos, Juan Garabil? Sí, lo mismo, es decir, que concurran al estadio, a los estadios, mejor dicho, de Sarmiento y el Semantenario, que no van a dejar de ver un buen espectáculo, como dijo Rubén, el tema de la gente esta de Mendoza, Rosario, Misiones, Capital, todo eso, y nosotros vamos a dejar todo dentro de la cancha y esperamos el aliento de toda la gente, tanto de Formosa como de Ibarreta y de Clorinda. Gracias, gracias, vamos, y éxitos. Gracias. Gracias, vamos.